Vamos a hablar de una recomendación que nos deja DEMPOS Odontología, ubicado en... Jujuy 1731, en el primer piso, ahí se pueden comunicar con Marcela, nuestra secretaria, así que bueno, los espero. Y además, siempre están dando recomendaciones a través de las redes sociales, ¿dónde encuentran a DEMPOS? Sí, también en DEMPOS Odontología, así buscan en Instagram o en Facebook. Ahora te vamos a ir contando en los próximos programas qué pueden encontrar en DEMPOS, atenciones para los más pequeñitos, para los no tan pequeñitos, bueno, todo con las normas de seguridad correspondientes y con excelentes profesionales. Ahora sí, el segmento, ¿qué preparaste para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de los frenillos, ¿sí? Bueno, ¿qué son los frenillos? Son pliegues, son pliegues, son tejidos mucosos y fibrosos, que tenemos tres en la boca, ¿sí? Tenemos en los labios, en el labio superior tenemos uno, que es el que une el labio superior con la encía, otro inferior une el labio inferior con la encía inferior y el otro que se aloja la lengua, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces los papis vienen a consultar por la separación, esta es la consulta, la primer consulta de los padres, ¿por qué mi niño tiene los dientes tan separados? ¿sí? Bueno, me lo traen desde muy chiquitos, entonces la explicación a esto es que básicamente este niño va a crecer, todo se empieza a desarrollar, ¿sí? El hueso, el maxilar, entonces tenemos que dar tiempo muchas veces porque hay veces que son de intervención quirúrgica, pero muchas veces no y va a medida que va creciendo el tejido, ocio, también se va acomodando el frenillo del niño, ¿sí? El frenillo superior que es lo que a veces nos hace pensar que tiene una separación y que tiene ese diastema, se le dice a ese espacio en el medio y que este frenillo impide que se junten los dientes. Muchas veces es de intervención quirúrgica, como digo, pero hay que hacer el control, ¿sí? Correspondiente con el pediatra, con el odontopediatra. Cuando pasa esta situación, es muy difícil el semillado en los niños, ¿sí? En los niños como en adultos, porque muchas veces se traslada hasta la adultez. El mejor momento para la intervención quirúrgica es justamente cuando ya están los dientes permanentes, ¿sí? Del frenillo superior hablando. ¿Por qué? Porque justamente se dificulta la limpieza, la alimentación, entonces sí vamos a intervenir de forma quirúrgica. Ahora, cuando tenemos el frenillo inferior que está afectando, ¿sí? Estos, ¿cómo afectan? Son más cortos que los normales, vamos a decir, los que son armónicos, son más cortos o son más gruesos, ¿sí? El inferior es más frecuente que el superior, son más frecuentes los casos. Normalmente, en estos casos, nosotros mandamos, enviamos a los padres que vayan a hacer una interconsulta con una fonaudióloga, ¿sí? Porque hay dificultades en la pronunciación, entonces, en ese caso, se puede tratar, pero puede convivir tranquilamente el niño con un frenillo corto, inferior. Y después tenemos el frenillo lingual también, que a veces inclusive llega hasta la punta de la lengua, ese frenillo lingual. Y también me va a producir lo que se denomina la lengua atada, ¿sí? Anquiloglossia, es cuando no permite que la lengua ejerza las funciones, ¿sí? Con normalidad, de forma correcta, ¿sí? Entonces, en esos momentos también tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Pero siempre tenemos que tratar de determinar un diagnóstico, ¿sí? Tania, en ese caso, como vos decías, tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Juli, vos querías consultar. Sí, ¿quién hace la cirugía este, este cortecito, Tania? ¿Se encargan los odontólogos, otro médico? Bueno, hay, eso también es bueno tu pregunta, porque tenemos que recurrir, yo siempre digo, al especialista, al que sabe, ¿sí? Primero vamos al odonto, al pediatra, ¿sí? La primera consulta al pediatra. De ahí, trabajar en equipo, como digo, con el odonto pediatra y luego al cirujano maxilofacial, ¿sí? Que es el que realiza estos tipos de cirugía. Hay odontopediatras que practican la cirugía de frenillos, pero tenemos que consultar y ser, o sea, tiene que ser específico, ¿sí? La especialidad para tratar estos tipos de patologías, porque ya son, no es una cirugía convencional de una extracción de dientes, ¿sí? Es una cirugía de tejido fibroso, de tejido mucoso, ya es otro, otro tipo de cirugía. Así que un cirujano maxilofacial. Y bueno, tenemos que estar atento a algunas alteraciones, ¿sí? ¿Cuáles son esos? ¿En qué momento tenemos que estar alerta a las mamás cuando hay una lactancia defectuosa? O sea, una lactancia que no se puede realizar, ¿sí? Que por más que intentamos no agarra el pecho, tratamos con la puericultora, no nos pudo ayudar. O sea, vamos a hablar con la pediatra, vemos por qué el niño no se agarra. Eso es una de las cosas que tenemos que estar en alerta. Otra cuestión es la pronunciación de la letra R, ¿sí? Cuesta mucho, ahí nos damos cuenta que al niño le está costando, ¿sí? Porque ya tiene, ya pasó los 6, 7 años y no puede pronunciar la R. Entonces, ¿dónde derivamos a la fonaudióloga? ¿sí? Así que esas pequeñas cositas. Y después el tema de la limpieza, cuando es muy dificultosa ya la limpieza, pasaron los 5, 6 años, el niño sigue con ese diastema, hay que hacer estudios radiográficos, ¿sí? Para ver qué tejido está afectándome. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!